Este hotel ocupa un antiguo molino situado en el Parque Isabela Católica, en la ciudad asturiana de Gijón. Dispone de un bonito estanque y está a 10 minutos a pie de la playa de San Lorenzo y del barrio pesquero de Cimarevilla. El Parador de Gijón ofrece interiores luminosos y elegantes y cuenta con grandes ventanas con vistas al mar. El restaurante del Parador sirve comida típica asturiana, como la famosa fabada y marisco fresco de la zona. Entre los postres hay arroz con leche, casero y frixuelos, crepes rellenos de crema. El Parador de Gijón goza de una excelente ubicación para visitar la zona del puerto y el centro histórico. Gijón es el punto de partida ideal para descubrir la hermosa costa asturiana, con sus pintorescos pueblos pesqueros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 Gracias.